Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video y hoy les estaré hablando sobre el significado de soñar con un hombre. ¿Qué significa soñar con un hombre o con un chico desconocido? Soñar con un hombre representa el lado masculino de uno mismo, el lado decidido, racional, agresivo y competitivo. Si sueña que un hombre al que conoce es con el que sueña, puede ser que su sueño le está reflejando los sentimientos o preocupaciones que le provoca dicho hombre. Si es una mujer y sueña que le está abrazando un hombre, indica que acepta y asume la parte más decidida de su personalidad. Por otra parte, puede subrayar su deseo de tener una relación o reflejar su imagen del hombre ideal. Soñar con un hombre mayor representa sabiduría o perdón, también puede anunciarle que se va a quedar viuda y que va a sentir mucha soledad en el futuro. Soñar con un hombre guapo, con un buen cuerpo y que está en forma significa que va a conseguir una posición social envidiable. Y mucho dinero, podrá gozar de la vida a sus anchas. Soñar con un hombre feo y de cara amargada significa que vivirá decepcionada y se verá envuelto en muchos problemas. Si una mujer sueña con un hombre guapo, es probable que sea distinguida. Si una mujer fea sueña con un hombre guapo, significa que deberá afrontar problemas con alguien que considera un amigo y no lo es. Si sueña con un hombre guapo y desconocido, denuncia nuevos encuentros, éxitos amorosos y también amistades. Soñar con el chico con el que sale, significa que está planteando el tipo de relación que tiene con él. Es fundamental analizar qué sucede en el sueño y qué siente usted, ya que es su inconsciente el que se está expresando. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó no se olviden darle like y compartirlo. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Les estaré dejando el link de nuestro sitio web como luego en todos los videos para que puedan ir a visitarlo. Nuestro sitio web e informarse un poco más acerca del mundo onírico y el mundo de los sueños. Y hasta la próxima amigos, nos estaríamos encontrando en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!